Conoces que en mi tierra hay una reina Les saluda Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco y quiero hacerle una especial invitación a disfrutar y compartir nuestra quinta versión de la fiesta de la Virgen del Carmen Acompáñanos este 15 y 16 de julio a disfrutar del mejor folclor y de la más exquisita gastronomía del campo chileno Misas a la chilena y nuestra tradicional procesión a la Virgen del Carmen Disfrutemos de la música de Francisca Gavilán y su homenaje a Violeta Parra de la Picardía y las Guarachas de René Nostosa Los esperamos, a usted y familia, este 15 y 16 de julio en la más grande celebración a la Virgen del Carmen del Centro Sur de Chile Aquí, en Pelarco, tradición que nos... Eres la más bella La que guía y que protege a nuestra tierra Que bajo de la montaña Como luce la mañana Para ser en cada hogar de Chile reina La que guía y que protege a nuestra tierra La que guía y que protege a nuestra tierra